En sus humildes viviendas de la comunidad de San Francisco Atlántida fueron velados este fin de semana los cuerpos de tres jóvenes que el 14 de diciembre salieron hacia Estados Unidos en busca del sueño americano y que lamentablemente murieron en un accidente en México. A principio se manejaba la hipótesis que había sido que ellos les habían quitado la vida y que los habían puesto en el pavimento para que una rastra les pasara encima, pero esa información es totalmente falsa, fue una rastra que se descarriló en el momento que ellos cruzaban la calle y murieron trágicamente. Una pérdida que uno no esperaba, nunca espera recibir el cuerpo de un familiar, así como trajeron el de mi hermano, uno espera siempre su familiar vivo, lo espera con vida, aunque sea que no hubieran cruzado pero que estuvieran con vida, nunca los espera así como viene. Que iba con planes de darle un mejor futuro a su hijo, no sé, un dolor que uno no se puede explicar, un dolor que nunca se va a borrar. Él dijo que si se iba para ayudar a la abuela a arreglar esta casa, eran las esperanzas de él llegar allá. Los tres jóvenes ya fueron sepultados por parientes y amigos ayer domingo. En San Francisco Atlántida, Germán Vallecillo, Telenoticias.